Se trataba de dar cuenta del informe, pero la portavoz del grupo del MDIC no dejó escapar la oportunidad de crítica. Es incontestable que el Tribunal de Cuentas también nos señala algunas cosas que no se han hecho o no se han hecho de la manera esperada ni de la manera correcta. En concreto, no se habilitó un instrumento de planificación ni una estructura específica para la gestión de esos fondos. Como botón de muestra es más que suficiente. Lejos de comprar ese análisis. Creo que hace una lectura parcial de ese informe. Lectura de un informe de más de 300 páginas y referido a las 19 autonomías, además del Ministerio de Hacienda. La consejera Chandiramani resumía así las indicaciones del Tribunal para el caso de la ciudad de Ceuta. Tenemos que implementar y mejorar el plan de información de la propia ciudad autónoma de Ceuta.